Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano, ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos